Lleva a pasear por tu propia historia, ¿no? En este caso, los artistas, los cantantes tienen este poder que es mágico de cambiarte la energía inmediatamente. Y él es un talento, May, impresionante. En España, en Europa, y te digo, en Argentina también, en Latinoamérica, porque desde el momento en que contamos a través de las redes sociales que íbamos a poder charlar con él unos minutos, explotó todo. Exactamente, explotó todo. Tenemos muchas preguntas de la gente para hacerle a él exclusivamente, que ya nos está escuchando del otro lado de la línea telefónica, pero hay que decir que es cantante, que es compositor español, que tuvo una participación, y es de ahí donde lo conocemos, en Operación Triunfo, en el año 2017, y que semillero de artistas también, ¿no? Se abrió con esta cuestión de los reality shows, porque aquí en Argentina, Operación Triunfo, si no me equivoco, hubo una o dos ediciones, más no. Pero en España, realmente se le da mucha importancia, y grandes artistas también han salido de este reality show. Él tiene la particularidad de haber estado en Operación Triunfo y también en La Voz. Sí, The Voice. Sí, señor, pero su talento trascendió los realities, nació en Orense, en Galicia. Este es su último tema, el que esta semana, que terminó, publicitó en sus redes sociales y fue trending topic nacional allí en España. Estamos hablando de Luis Cepeda, que está en CNN Música y Show. ¡Hola, Luis! ¡Bravo! ¿Qué tal? Por fin, por fin hablamos con Argentina de una vez más. Sí, señor, era hora. Te estábamos esperando hace tanto. Bueno, primero, felicitaciones por tu carrera, que no es meteórica, porque pareciera que solamente por lo popular uno puede medir la carrera, pero esto es de toda tu vida. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad, ha sido todo un bombazo. Llevo un año y pico disfrutando de todo. Así que, un placer, de verdad. ¡Qué bueno! Tu paso por los realities fue, obviamente, me imagino, importante en tu vida, pero después de Operación Triunfo, el inicio de tu carrera solista, me parece que es una decisión, bueno, súper acertada, porque en un año, mira todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, ha pasado de todo. Ha pasado disco, ha pasado en conciertos, una gira increíble por España, que espero que es lo que queréis oír. Y lo voy a decir, que espero que trascienda a Sudamérica, sobre todo a Argentina, que sería un placer ir para allá. Bueno, te digo, los y las fanáticas ya se están desmayando, Luis, querido. Luis se pega con nosotros en CNN Radio. Porque, ¿qué es lo que te pasa a vos con las redes sociales? Digo, en este lado del mundo, en Argentina, en varios países de Latinoamérica, pero sobre todo en Argentina, el afecto demostrado por los fanáticos es impresionante, Luis. Pues sí, o sea, hay que agradecerlo de alguna forma. Yo ya estoy luchando, 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 luchando con la discográfica para que me lleven para allá. Y si no me llevan, me iré yo con una guitarra y me haré algún bolo por allí, por Buenos Aires o por donde sea, me da igual, donde me lleven. ¿Te imaginas? En un cafecito, de repente, se aparece, se peda, ahí se mueren todas. Se mueren todas. Ojalá. Sí, por favor. Escúchame, para aclararlo, primera vez que salís a hablar en un medio en Argentina, ¿no? Sí, es la primera vez. La primera vez que hablo con un medio argentino y evidentemente con un medio de Sudamérica. Claro, perfecto. Bueno, obviamente que te esperamos. Mira, tengo ganas de hacerte alguna de las preguntas que ya estuvieron algunas de las fanáticas contándonos por Twitter y una de ellas pregunta, ¿no? ¿Cuándo vas a venir a la Argentina? Obviamente, entre tantas preguntas. Pero otra dice, me gustaría saber cómo fue esto de salir de la academia y qué sentiste cuando te dijeron que ibas a sacar un disco y que tu productor iba a ser Santi Esteban. ¿Qué se siente arrancar de esa manera tu carrera? A ver, ha sido todo una sorpresa muy grande. Yo siempre he pensado que cuando me presento a un programa de este tipo como La Voz o como Operación Triunfo es con el fin de cuando salga poder hacer algo con mi música y cantar en algún bar y lo que sea. Pero no a tan grande escala. Entonces ha sido una sorpresa evidentemente cuando me senté allí con Manuel Martos y me dijo, vas a sacar un disco, vas a trabajar con David. Pues evidentemente se me cayó el vaso de agua al suelo. Lo típico que pasa en las películas es lo mismo. Qué bueno. Y para la gente que quizá no conoce de tu infancia, ¿estuviste toda tu infancia alejado de la televisión? Digo, en tu casa natal no se veía televisión y sos autodidacta desde la música. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. Evidentemente si no tienes televisión tienes tiempo para hacer otras cosas. Es verdad. Entonces, pues sí, me he creado sin televisión, leyendo el periódico, todas las cosas que son externas a nuestra casa se leía. No se veía en una televisión y evidentemente pues mucho más tiempo para actividades que son extra televisivas, ¿no? Como bien digo. ¿Y qué referentes tenés desde la música? Digo, ¿a quién escuchabas vos cuando eras chico? Uy, yo cuando era chico, cuando era pequeño, escuchaba mucho punk rock americano. Entonces, no es que sea mucho referente con lo que hago ahora, pero evidentemente sí que me gustan todos los artistas que cantan parecido, o cantan mi estilo. Pablo Alborán, Carrasco, evidentemente. Manuel Pintos. Ah, vamos, muy bien, muy bien. ¿Y cómo se llevan entre ustedes? Porque digo, viste que no sé si es igual en España, pero aquí en Argentina, digo, quien está buscando una oportunidad quizá tiene varios artistas referentes que incluso pueden darle una mano, pero a veces cuando uno se transforma, en este caso, en figura como vos, quizá empiezan a aparecer algunas competencias, ¿no? Digo, algunos recelos. ¿Cómo lo vivís, Luis? Hombre, competencia yo creo que no hay ninguna. La música para mí no es una competición, no es, evidentemente igual sí para otros, pero yo no estoy pendiente de ventas, ni de quien vende más, ni de quien suena más. Sin embargo, o sea, lo que estoy es pendiente de disfrutarlo y de pasarlo bien. Y sobre todo, pues, girar y poder vivir de ello, ¿no? O sea, que es la meta. Vivir de algo que te hace feliz es lo más bonito que te puede pasar y es lo que me está pasando ahora mismo a mí. Sí, señor. Tu primer disco, estamos hablando con Luis Cepeda, en vivo desde España, con nosotros. La primera vez que sale al aire en un medio de Sudamérica, aquí en Argentina también, obviamente, en CNN, Música y Show. Tu primer disco, Principios, fue tu primer trabajo, obviamente, solista. Y ahora se viene una reedición, Nuestros Principios, ¿es así? Exacto, se viene una reedición que realmente podría ser un disco nuevo, pero yo quería seguir con los principios, quería seguir con lo primero que hago, entonces todavía no quería abandonarlo. Entonces decidí que, aunque fueran nueve temas, quería seguir con esto. Y lo hemos metido como reedición. Hay pocas veces que se saque una reedición con tantos temas nuevos, pero bueno. De innovar también se vive. Sí, claro. Y justamente esto que tiene Luis Cepeda es del fanatismo del otro lado y esto de poder dar distintos adelantos de lo que va a tener el disco. Hace poquito subiste una versión acústica de tus redes sociales, este que estamos escuchando, tú desnuda, que ha generado no solamente una tendencia en minutos, nada más fuiste trending topic nacional en tu país, y la posibilidad de que todos estos amigos y amigas de Argentina ya se estén preguntando por vos. Digo, ¿cómo es esto de ir subiendo de a temas? ¿Tú desnuda? ¿Esta versión acústica va a ser parte de la reedición? Claro, pero en versión estudio. Lo que he subido es una... Bueno, es un acústico, es una guitarra voz y esa canción es como la más lenta que va a tener la reedición, ¿no? Entonces me apetecía subirla porque para, bueno, para no dejar espacios en blanco. Yo soy una persona que no soporta tener algo en el tintero y guardárselo, ¿no? Entonces, no tengo que soltarlo, ¿no? Entonces lo dije, pues hablé con la discográfica y dije, venga, voy a hacer un acústico de un tema nuevo. Me dieron el ok y pa'lante. Y hablando de voz y guitarra, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con este instrumento desde pequeño? ¿Tu papá es guitarrista? ¿Tu papá es, digamos, hacedor de guitarras? Mi papá es guitarrista y mi papá es guitarrero también. Es guitarrero, claro. Yo inventé hacedor de guitarras, pero sí, me entendiste perfecto. Las hace y las toca, las dos cosas. ¿Y cómo fue tu acercamiento con este instrumento? Que, bueno, es mágico, ¿no? Claro, no, sí. Yo he vivido con guitarras toda mi vida. Lo que pasa es que nunca he tenido un profesor. Yo siempre me he guiado por, pues yo qué sé, por cómo tocaba mi padre, lo he estado oyendo y tal. Y pues un poco lo copiaba, ¿no? Y con eso aprendí un poco a tocar de oído. Pero no es que toque tampoco muy bien. O sea, me defiendo. Ah, bueno, es humilde, está bien. Exactamente. Lo que tiene Luis Cepeda es que, además de todo, es súper humilde. Lo que lo hace también más grande, ¿no? Y el amor de sus fanáticos, que, sinceramente, Luis, te lo tengo que decir, nosotros llegamos a vos, llegamos a ti a través de tus fanáticos. Y eso es espectacular. Que ocurra esto, digo, en este momento, donde, como decís vos, ¿no? La música tiene que ser un medio para unir y no para dividir, por esto de las competencias que hablábamos. Bueno, el amor de los fanáticos, que nos haya hecho generar esta entrevista y ahora muchísima repercusión en las redes sociales también de Argentina, tiene que ver con la vocación. Y esta vocación que vos tenés desde muy chiquito, que, ¿cómo sigue? ¿Cómo te imaginás para adelante, digo, los proyectos, el futuro? ¿Te ves en 10 años? Porque encima sos muy joven. Digo, ¿podés proyectar de aquí a 10 años? Hombre, ojalá, ojalá que dentro de 10 años sigamos haciendo música. Yo le pondré todo de mi parte para que eso sea así, ¿sabes? Pero eso nunca se sabe. Esto puede dar un vuelco y convertirse en nada y de repente, o podemos seguir igual o a mejor. Pero yo espero que siga todo igual. Vamos, las ganas no se han ido. Es Luis Cepeda con nosotros. Luis, sabemos que tenías estos minutitos porque estás en medio de una gira, estás haciendo un concierto detrás de otro. Lo último que te pregunto es, ya directamente para los fanáticos de Argentina, para los y las fanáticas, lo que dijiste al principio de la charla, tu intención es real. Venir para este lado, venir, no sé si a Buenos Aires o a alguna otra ciudad. No conoces nada de este lado, ¿no? ¿No has venido para estos lados? No, nunca he ido. He estado en Estados Unidos, evidentemente, pero nunca he estado en Sudamérica y me gustaría que el primer país que pise en Sudamérica sea Argentina. Lo que te estás perdiendo, querido. Me encanta el acento que tenéis. Súper bonito. Te voy a hacer una pregunta y la última. ¿Qué futbolera? ¿Con Messi? ¿Qué impresión tenés de Messi? Messi, hombre, a ver. Messi es un dios del fútbol, ¿no? Para mí es el mejor jugador de la historia de fútbol. Han salido los dos de Argentina. Mis dos referentes futboleros, Maradona y Messi, los dos de ahí han salido. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, te esperamos y te vamos a comprometer. Si vienes para estos lados, Buenos Aires, que sea la ciudad, y te queremos en el estudio de CNN Radio aquí en vivo con un acústico. Por favor, por supuesto. Lo primero que haré. Lo primero. Sí, señor. Luis se pega con nosotros. Luis, te mandamos un gran abrazo. Te agradecemos estos minutos y obviamente te esperamos aquí por estos lados. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo grande. Un placer hablar con vosotros. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Luis se pega con nosotros en vivo en CNN Radio, en CNN Música y Show. Y lo que pasa con Luis es que es un talento. Tiene 29 años. No le quise preguntar por Alejandro Sanz porque sé que, más allá de que, es bastante similar, incluso su voz, ha tenido un encontronazo. Alejandro Sanz era jurado de La Voz en España. Claro. Y vieron que en ese formato... Ahí se hizo mi pregunta. En ese formato de La Voz, los que son jurados, se dan vuelta y pueden elegir, coachar de alguna manera al artista, ¿no? Claro. Y Alejandro Sanz no se dio vuelta. Ajá. Sin embargo, bueno, googleenlo, no quisimos llevarlo por ese lado. Sí. Pero, sin embargo, ahora Alejandro Sanz lo sigue en Instagram y en Twitter a Luis Cepeda, que es, para mí, digamos, no quiero decir el sucesor, pero va por el mismo lado. Tiene 29 años. Sí. Es muy parecido también físicamente y su manera de cantar. Lo que pasa es que, sin dudas, Alejandro Sanz es un referente, aunque sea a nivel inconsciente, ¿no? De su manera dulce de cantar, de su tempo tan particular en las canciones, ¿no? Y yo le preguntaba a lo de la guitarra y lo del padre, ¿por qué era en realidad? Viste que él decía que no tiene estudios en música, que es autodidacta. Bueno, porque él se licenció en Ingeniería Técnica y en Diseño Industrial en la Universidad en Madrid. O sea que, evidentemente, esto, y se junta con lo que hablamos siempre, tiene que ver con una vocación mucho más profunda y con algo que en algún momento superó a todo lo que él podría haber planeado, que fue la pasión, la vocación, el amor por lo que hacía, lo llevó a donde tenía que estar, que era ser cantante, ser compositor y vivir de esto que no muchos pueden, ¿no? Un éxito. De hecho, sus fanáticos transformaron en tendencia en Argentina Numeral Cepeda en CNN Radio. Numeral Cepeda en CNN Radio. Luis Cepeda en CNN Música y Show. Y yo que ya sé que al menos lo intenté.